Las palabras son escritas de aquí 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 ¡Gracias! 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 Como sabéis, la amicizia que nos lega a 25 años al menos, con el amigo Massimo Bubola, con el cual hemos compartido realmente muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, y también algunas branas. De Massimo, nosotros hacemos siempre, todas las sere, una canción por dos motivos, uno porque es una canción que llamamos mucho y luego porque portamos bien, por un otro motivo, porque es la única canción en la que el Dr. May puede beber un gozo de vino, porque es siempre ahí que no se puede mover, esta es el cielo de Irlanda, claramente. El cielo de Irlanda es un cielo de nuvole roce, el cielo de Irlanda es un tappeto que corre le roce. El cielo de Irlanda es un tappeto que corre le roce, el cielo de Irlanda es un tappeto que corre le roce, el cielo de Irlanda es un grecio que pascola en cielo, se ve en la de stella y de noche. El cielo de Irlanda es un tappeto que corre le roce. El cielo de Irlanda es un tappeto que corre le roce, el cielo de Irlanda es un tappeto que corre le roce. En el cielo de Alanda es un enorme cappello de pioca En el cielo de Alanda es un niño que dorme en la pioca En el cielo de Alanda a volte fa il mondo in bianco e nero Ma dopo un momento i colori li fa brillare più del vero Ma dopo un momento li fa brillare più del vero L'armonia e il sole era di un vino fino al connebara Ombra e l'ustria piacciono sin cariore in cielo En el cielo de Alanda es un enorme cappello de pioca En el cielo de Alanda es un enorme cappello de pioca En el cielo de Alanda es un enorme cappello de Alanda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!